Lero hubo dinero a mi madre, y son esto podes culpar por fin a mi primito, para que le chastiguen a ese chauvesón. Hola yo de enterpina, ¿me podrías dar una también huesa de hueso, por favor? Sin ningún problema, alistando una hamburguesa con queso. Aquí tienes la hamburguesa hecha por la señorita Delfina, ¡fabuloso! ¡Me sirve! Gracias, adiós. De nada bombón, que disfrute. Primer cliente del día, ¡qué bien! No me acordé de que el queso estaba cauducado. Hola primo, quisiera darte esta hamburguesa. Muchas gracias primito, aunque qué raro de tu parte, pero bueno, una hamburguesa solo para mí. Tomo púe solo para ti, compalta, compalta, no seas un golozobis. Tranquilo, rebaja, rebaja, toma la hamburguesa. Así me gusta, o sé comparte o nada. Hijito y sobrinito, ahora mismo decirme quién ha sido el ladrón que me ha robado el dinero de mi billetera. Yo no fui, fue el patán que ejendo a tu lado, lo vi tomarse una hamburguesa y pagando ton dinero que apareció de manera sospechosa. Y encima el favorita me intentó invitar para seguro luego culparme. Menuda mentira, si fuiste tú el que me invito. Mami, sabes que mi primito siempre tiene envidia. Como mi angelito siempre se porta bien, estás castigado sobrino. ¿Es una broma? ¿Le crees esa tontería? Tontería va a ser el motivo de tu castigo. ¿Qué te pasa sobrino? ¿Por qué tienes esa cara? La hamburguesa me sentó mal. Eso es el karma por robarme mi dinero. Mi bandita me va a explotar, pañita. Pues se ve que no fui el único que comió esa hamburguesa. El mentiroso recibirá su castigo. ¡SACRIFICIO! ¡SACRIFICIO! Entonces le cortamos la cabeza. De eso ya me encargo, caballeros. Como se te ocurre mentir a tu propia emperadora y madre, recibirás tu castigo con el arma más prestigiosa. No, por favor, eso no. ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Suscríbete al canal!